Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 9 de agosto del 2024 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Suscríbete al canal!